Estimados amigos del Arca de Noé, me encuentro en el centro histórico de la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa de nuestro querido México. Y estoy aquí para llevarles a todos ustedes a través del Arca de Noé un recorrido, porque es una ciudad iluminada, es una ciudad que está bien cuidada y que atrae mucho al turismo. Vamos a caminar un rato para que usted pueda apreciar estas enormes casonas que guardan una historia y también muchas leyendas. Con todos esos galeones que llegaron aquí, los piratas quienes invadieron, no solamente los españoles sino también los franceses y este pueblo con mucha lucha salió adelante. Hay muchas leyendas en las calles de este centro histórico y hay que felicitar a la gente de Mazatlán, porque la verdad conservan, todas las casas las conservan. Y los pueblos son mágicos cuando conservan su arquitectura, cuando conservan sus colores de las casas y también la herrería. Las calles también han sido adoquinadas de manera correcta, pero nos ha llamado mucho la atención la iluminación que tiene todo el centro histórico de Mazatlán. Ojalá y usted algún día pueda venir a este lugar que tiene mucho que ofrecer a los visitantes, no solo su gastronomía, sino también su gente, su carnaval y muchas cosas más. Estos edificios son increíbles, pero decirles que Mazatlán es un lugar que usted no puede dejar de visitarlo, de conocerlo. Hay mucha historia atrás de esto y algo que caracteriza a la gente de este pueblo es el béisbol. La gente es muy béisbolera, aunque también les gusta el fútbol y algunos otros deportes, pero aquí lo que realmente gusta es el béisbol.